Colombia, la más educada. La ministra de Educación Gina Parodi presentó al país el modelo de indicadores del desempeño de la educación MIDE, que permite conocer cómo están las instituciones de educación superior en materia de calidad. Nosotros queremos que los padres de familia y los jóvenes puedan tener información sobre qué estudiar y dónde estudiar. Recibimos una nueva herramienta que va a ser importante para el país, no solamente para las instituciones educativas, sino va a ser importante para la calidad de la educación superior colombiana. Esta es la primera vez que Colombia se mide en calidad de educación superior con 187 instituciones analizadas bajo tres ejes, estudiantes, docentes y entorno. Para mayor información ingrese a www.colombiaaprende.edu.co slash MIDE. www.mineducacion.gov.co Estamos haciendo de Colombia la más educada.